Es todo un acontecimiento el que se haya aprobado esta reforma, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie, esto es un avance. Los conservadores que siempre se distinguen por la hipocresía y por el doble discurso piensan que todos somos como ellos y que esto se está haciendo para buscar la reelección, cuando es todo lo opuesto.